bueno creyolas como se dan cuenta vamos saliendo de la tienda Big Lots y ahora nos vamos a la siguiente casería que va a ser en la Goodwill para que se te... por qué? para que ven ahí estoy... ¿puedo manejar o no puedo manejar? a mi Dios, esta es la tienda y ahorita nos vamos a ir a la... ¿cómo se llama? a la Goodwill, van a ver qué es la que está esta Goodwill estamos aquí y nada más tenemos que cruzar la calle y luego le vamos a llegar es la Goodwill outlet nada más que el tráfico como que se amotona por Aquina este tengo ganas de una hamburguesa, una hamburguesa de Burger King Burger King, son mis hamburguesas favoritas, no, es como a McDonald's McDonald's no, es lo que me mueve y lo que me quiero shit, a ver si podemos pasar porque bueno, ya llegamos tráfico, chicas, el tráfico pero ahí vamos, ándale, ya saben que yo soy una chola bien chingona soy un vato cuando manejo, soy bien vato, la neta, la neta soy un vato vato ya se podría pasar por aquí porque antes no se podría pasar por aquí me parece que ya de este lado donde ven aquí a la que a la derecha, ahí había una tienda que se llamaba Kmart donde venían buenas cosas también pero pues las cerraron ya no, las tiendas Kmart ya no existen y a un lado de ahí, ahí está la Goodwill, oh yes baby, les digo que estamos cruzando la calle y luego vamos a ir a la Valley Village y después voy a recoger estas cosas las drogas mi amor, las drogas, dios mío santo, pobre gente está ahí bien torcido el pobre muchacho, creo que es el que dicen que lo que le dicen el fentanil, el fentanol o algo así pero bueno, dios mío, que dios los cuide porque uno nada más anda de crítico ni ahí dice, ay los delgadictos, pero la neta uno no sabe que la gente que está pasando yo siempre he hecho dicho eso uno habla, dice y, ay qué pinta gente de no sé qué que yo, yo como, yo digo lo mismo a veces también este, no, pues yo fuera a ellos yo me compondría mi vida y este y el otro pero hay tantas estupideces que pasan en la vida que uno no sabe la gente lo que pasó y este, como es lo que pasa, las drogas, el alcohol, cualquier cosa pero bueno, deje que me caigo así porque esto me pone de este no de mal humor, me pone de tristeza porque en mi familia por parte de Trina hay mucha gente así el alcohol y las drogas existe mucho yo en mi familia personal, yo tuve dos, tengo dos hermanos que fueron crónicamente alcohólicos pero, gracias a dios, ya se compusieron y pues eso nunca se quita siempre tienen la tentación pero bueno, ya llegamos a las amigas amigas, yo creo que ya saben que me ya saben como soy yo ya saben como soy yo yo les suelto algún algún tema para no tenerlos aburridos y pues menacen me he dado cuenta que hay mucha gente en las segundas últimamente esto es de a ver vamos a ver aquí andan pidiendo los niños no creo que hay mucho vi algo luego pero no está completa yo con esta muñeca de 4.99 con esta muñeca yo hice un repintado de Coraline la muñequita de Coraline me gusta esta muñeca pero no, no hace que vaya en la no, va a haber nada no, va a haber nada no, eso es del vagón no, voy a quedar con un lado porque vi una línea una línea no aquí es donde están las cosas ahí hay una barba pero esta esta es ¿cómo se llama? esta ay, me tengo que olvidar es que me está destruyendo una niña aquí atrás esta es la princesa y la rana tiana, tiana esto barbie por todas las partes como siempre ando buscando algo que no tenga pero pues ya vemos este este me gusta pero quieren mucho 4.99 este de que es de ¿qué es esto? no, no sé de que es este de que oh my God este de que online sucio como aquí hay otro por aquí me parece esta va a ver quién será esta bonita no la había visto pero ¿cuánto no me entienden? esto aquí eh no 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 na, na, na na, na, na y de méxico esta es una teresa me parece pero no este 599 este bueno para venderlo pero luego los compro y no los vengo con 10 dólares para gastar solamente barbie no me preocupes no me preocupes hay barbies nunca hay suficiente barbies porque la niña me estorbaba y la niña sacó todo vieron como levanté yo todo está poniendo todo en el piso pero a ver quiero encontrar algo bueno no hay nada bueno a ver oh no oh no oh no oh no oh no la encuentro por todas partes pero no es nada de lo que me quiero llevar me quería llevar este pero no 6 dólares quiero ir allá a aquel lado pero ay que hueva bueno este otro vídeo cortito que no compré nada no encontré nada y hay mucha gente y no podía buscarle bien porque la niña me estorbaba pero ay quisiera ir a darme una vuelta de que la hueca a ver que encontramos rapidito pero tengo que dar la vuelta completamente para que podamos ver que encontramos hay mucha gente hay mucha gente en las segundas últimamente bueno antes de la pandemia si estaba veías mucha gente y ahora se me hace raro a ver mucha gente porque ya me había acostumbrado que cuando ibas a la segunda casi no encontraba gente y ahora uff ya están iguales voy a pasar rapidito espero no encontrar nada porque aquí si te puedes es peligroso porque puedes encontrar un montón de piezas por muy baratas muy barato muy barato muy barato pero bueno vamos a ver vamos a ver que encontramos vamos a ver la música duro y duro me quiere que voy hay música esto está súper chido para un para un diorama un diorama de barbie sería súper chido que será como son de la counseling las mujeres leyes son de la un modelo trasé las zapatillas perfecto espero que no hay mucho espero que no hay mucho bueno hola nada no Bueno, voy a echar un vistazo y ahorita les digo que encuentro Bueno, crayolas, como se dan cuenta Aquí es las fotos que tomé de la última parte del video No había nada bueno Al acabar no compré nada Me gustaba ese para un diorama Pero la Barbie, ya tengo esa ropa Y pues todo, lo dejé, no me llevé nada Y bueno, hasta la próxima Bye